Nos encontramos con la abogada Karina García Paiva, ella es presidente de la asociación Animal Lovers y han hecho un reconocimiento al director de la película Baguito, Alex Hidalgo González. Este reconocimiento por esta labor importante que ha hecho a sensibilizar un poco más el tema de los perros de calle. Sí, buenos días, Salvador. Sí, así es. Nosotros valoramos el gran aporte que ha hecho el director de la película Baguito, porque nosotros los activistas, los que estamos en esta labor de sensibilizar y de generar conciencia, entendemos que eso es un arduo trabajo. Por eso es que creímos conveniente y creímos necesario e importante reconocer este gran aporte que ha hecho el director de la película Baguito, porque inconscientemente quizás también él ha mandado un mensaje. Muchas personas que se han ido al cine han salido con una mente diferente respecto a los animales, han salido entendiendo que los animales tienen sentimientos, sufren también el abandono, sienten la ausencia. Todos sabemos que la película Baguito se trata de un perrito que ha sido rescatado y que su dueño, la persona que lo adoptó murió en el mar, no regresó, era un pescador y Baguito se quedó esperándolo en la orilla. Por eso la película Baguito te esperaré en la orilla. Y realmente nosotros hemos hecho una labor de llevar a muchos niños de escasos recursos de la zona baja de Belén y de otras zonas al cine. Y luego de ello hemos preguntado cuál ha sido su percepción respecto a la película y muchos han dicho que han salido llorando, han salido conscientes de que los animalitos son animalitos que realmente sienten. Ahora, inicialmente la película, y es que había tenido muy poco marketing, como que la gente no se había enterado que se estaba estrenando. Y es a raíz también de comentarios en redes sociales, toda una campaña que se ha generado para que la gente vaya masivamente, es que se ha visibilizado este tema y ha tenido éxito. Entonces, así que se está hablando de una segunda parte. Así es. En realidad, el gran impulso le ha dado a Baguito han sido los activistas. A nivel nacional, las organizaciones, los activistas, el público en general. Y ha valido la pena porque es una película que tiene un gran mensaje. En este tiempo que nosotros estamos tratando de saber convivir con nuestra naturaleza, con nuestro entorno, nuestro medio ambiente, es parte de saber vivir también con nuestros animales a los que le hemos traído a nuestra sociedad educándonos. Y es una forma de generar conciencia. Ahora, ustedes como Animal Lovers han ido a Lima, Alex ha venido. ¿Cómo ha sido el reconocimiento? Bueno, nos hemos ido a Lima. En Lima hemos mantenido un contacto con Alex, una persona súper sencilla, bastante amable, muy agradecido con el reconocimiento que lo hicimos. Y nos hemos reunido con la comunidad Cuatro Patas, que es la comunidad a la que está promoviendo de alguna u otra manera esta película para que se pueda recaudar los fondos y poder dar todo lo que recaudan a los albergues. Y también hemos estado con Baguito y su adoptante Norma, ¿no? Una experiencia bonita, una experiencia agradable porque definitivamente las personas muestran su sencillez a través de cómo tienen acceso a las personas, ¿no? No por tener una película, de pronto les abrumo un poco la fama, ¿no? Sin embargo, he tenido el gusto de conocer a Alex Hidalgo, una persona súper sencilla, ¿no? Bastante empático también con el tema de los animales y no ha dudado ni un minuto ni un segundo de reunirse con nosotros y tener una agradable conversación con proyectos de repente más adelante y definitivamente feliz del reconocimiento que le hemos dado. ¿El reconocimiento a qué va? Es porque con la película él ha dado un gran aporte a la labor de la tenencia de adopción y tenencia responsable de animal. Entonces, esto nos ha generado una conciencia. Muchos papás también que se fueron, niños. Y eso es un gran aporte. Para nosotros los activistas significa mucho lo que la película, mucho, porque de manera masiva ha generado una labor de concientizar. Muchas gracias. De nada, Salvador. Gracias a ti.